Buenos días, estamos en la parte práctica del uso del protoboard. Acá tenemos a un protoboard. Como pueden ver, una de las características que tiene este protoboard es que nos está indicando de que este es un protoboard cuyas filas de la parte superior están cortadas. Quiere decir que esta zona, con esta zona de acá, están aisladas. Entonces, si nosotros quisiéramos que toda esta línea sea útil, tendríamos que colocar un puente entre este punto y este punto de acá. Bien. Como ya lo indicábamos, vamos a usar, o voy a usar, esta herramienta para poder pelar los cables que usualmente se requieren para las conexiones en el tablero de proyectos. Acá, ustedes pueden ver, tengo una resistencia. Esta resistencia es uno de los componentes que usualmente vamos a usar en el curso. Cuando nosotros querramos hacer una conexión con un dispositivo, por ejemplo, como este, que es un dispositivo eléctrico, simplemente tengo que insertar una de las patitas en uno de los agujeros y presionar hasta que este se introduzca. Usualmente es bueno que tengamos una herramienta como esta que nos ayude a poder introducir el dispositivo. Entonces, fíjense aquí qué hemos hecho. Hemos conectado una resistencia, y recuerden que toda esta columna los agujeritos están conectados entre sí, más no con los que están acá abajo, debajo de la ranura. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos conectar otra resistencia, por ejemplo, si, entonces yo colocaría, por ejemplo, una en un agujerito y la otra en otro agujerito, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, aquí yo tengo esta resistencia conectada a esta por este punto, ¿sí? Entonces, tengo libre estos puntos de acá para poder hacer conectar a otros dispositivos, ¿sí? Eléctricos o electrónicos, para poder armar el circuito que nosotros tengamos que desarrollar, ¿sí? Voy a quitarlos, los dejamos ahí, ¿sí? Y acá tenemos un cable, que es el cable que usualmente se usa para las conexiones de las redes, ¿sí? Yo voy a quitar este conector usando esta pinza de corte, ¿sí? Pues este cable no me es útil, ¿sí? Y como pueden ver, los cables de redes tienen una serie de cablecillos que me van a ser útiles para hacer las conexiones entre los distintos dispositivos de los circuitos que yo vaya a ensamblar, ¿no? Lo que tengo que sacar es sacar esta cubierta, sacar esta cubierta, y como pueden ver, yo tengo acá cables que los puedo usar para las conexiones eléctricas de mis proyectos. Entonces, por ejemplo, vamos a pegar uno de ellos, ¿sí? Mi disculpa por los ladridos de mi mascota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar uno de estos cables, tendría que ver cuál es la medida del cable que yo voy a necesitar, ¿sí? El tamaño, la distancia para que quede justo y tampoco no quede muy ajustado tampoco, ¿sí? Entonces, con esta herramienta fácilmente se puede hacer. Con cualquiera que ustedes usen, ¿sí? Ustedes deben pensar que aproximadamente deben pelar aproximadamente un centímetro, ¿sí? Como fácilmente se peló el cable, ¿sí? Sin dañar al cobre. Y más o menos tengo un centímetro de corte que me va a permitir introducirlo con toda comodidad en el tablero de proyectos. ¿Lo creen? ¿Ven? Ahí está. Entonces, en el tablero de proyectos, en el tablero de proyectos, para introducir este cable, simplemente tendría que presionarlo un poco y quedó, ¿no? Como pueden ver, el corte de un centímetro es apropiado porque no debería quedar el cable descubierto de cobre porque esto podría generar algún cortocircuito con los cables que están al costado, ¿no? Fíjense, introduzco y ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un pequeño puente entre esta fila, entre esta área y esta área, porque este protoboard tiene aisladas las áreas de fuente, entonces, tendría que cortar un cable del tamaño apropiado para que este pueda se introduzca aquí, ¿no? Entonces, como es un tamaño, una distancia muy corta, podrían hacer que el cable sea un cable aproximadamente una pequeña medición, ¿sí? Y ya está, ¿no? Como se trata de una distancia corta, ¿sí? Ustedes podrían quitar toda la cubierta de plástico, ¿sí? Toda la cubierta de plástico y simplemente doblarlo un poco, ¿sí? Y hacer la conexión. Entonces, ya tendríamos conectada esta área de aquí con el área de acá. ¿no? Yo les aconsejo que siempre tengan cortados cablecillos de 5, 10, 20 centímetros para hacer las conexiones y los tengan ya preparados, ¿no? Ya los tengan ya preparados para no estar perdiendo tanto tiempo en el armado en el armado del circuito y poder agilizar las conexiones. y, ¿sí? 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 ¿sí?